Hola amigos en el día de hoy vamos a revisar esta colmena la cual hace parte de un rescate que nosotros realizamos de un enjambre que rescatamos entonces en el día de hoy ya la colmena hace aproximadamente unos 15 días nosotros la colocamos en este lugar entonces en el día de hoy vamos a revisar vamos a ver en qué estado se encuentra y le vamos a adicionar cera estampada si lo requiere entonces empezamos el día de hoy vemos que hay un buen flujo en la piquera están trabajando muy bonito esta colmena tiene un poco de hormiga entonces vamos a destapar vamos a quitar esta tapa le echamos un poco de humo esperamos un momento para proceder ya y abrir la colmena amigos entonces vamos a empezar a abrir la colmena amigos esta colmena pues está súper pero súper poblada incluso pues ya está apta para colocarle una cámara de miel vamos a revisar unos marcos para que ustedes visualicen que este sí fue el rescate que nosotros realizamos miren amigos el estado de esta colmena acá todavía pues está están estos cauchos los cuales nosotros le colocamos vamos a revisar otros marcos vamos a revisar otros marcos para que logren apreciar cómo ha crecido esta colmena miren amigos vamos a revisar las reservas de alimentos pues que tienen esta es la ventaja amigos de de hacer rescates muchas colmenas pues vienen con una reina con una genética muy resistente una genética muy buena y aquí lo pueden comprobar entonces les voy a mostrar otros marcos por acá en este lado miren amigos estos son marcos pues que nos les colocó cera estampada ellas mismas pues construyeron sus propios sus propios panal nosotros acá pues habíamos introducido solamente los marcos vacíos tienen muy buenas reservas amigos entonces ya esta colmena pues le vamos a adicionar una una media alza o una segunda cámara de cría miren amigos la cría que tiene esta colmena está muy bonita esta colmena entonces ya vamos a dejar esta colmena así ya ahí lograron ver el vigor de esta de este rescate una gran ventaja amigos hacer estos rescates ahí están pues ahí está el resultado amigos entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar doble cámara de cría vamos a utilizar esta colmena en doble cámara de cría entonces vamos a hacer un truco acá que vamos a sacar vamos a sacar un marco y lo vamos a pasar para la parte de arriba para incentivar que las abejas pues empiecen a trabajar en la segunda cámara mucho más rápido entonces amigos voy a sacar este marco y pues en este lado vamos a colocar esta cera estampada vamos a retirar este marco que tiene cría lo vamos a colocar junto a este marco y así pues incentivamos a que las abejitas pues van a empezar a subir mucho más rápido a la segunda cámara de cría a cuidar dicha cría operculada entonces aquí vamos a vamos a intercalar este marco le colocamos esta cera estampada y vamos a vamos a colocar este caucho por la mitad vamos a colocarlo en esta parte y acá quedó esta colmena con doble cámara de cría entonces acá le colocamos ya unos marcos trabajados y le vamos a colocar otra lámina de cera para que quede con cinco marcos no le vamos a colocar todo completo sino que la vamos a dejar de este modo ya que la colmena con doble cámara de cría nosotros en el momento cuando llegamos esta colmena pues tenía una pequeña barba de abejas un grupo de abejas entonces en esta parte ya eso es significado de que ya la colmena está bastante fuerte ya hay bastantes abejas entonces ya era momento pues de colocar ya sea pues alza de miel o segunda cámara de cría que también es muy bueno trabajar este sistema procedemos acá a colocar este plástico y colocamos pues la entretapa en esta parte así que vamos a colocar su respectivo techo amigos entonces verificamos que todo haya quedado bien ya ahí quedó pues la colmena en doble cámara de cría lograron ver cómo intercalamos los marcos para que las colmenas pues suban a esta parte a trabajar mucho más rápido y entonces hasta acá este vídeo amigos entonces ahí lograron ver el resultado pues de este rescate que nosotros habíamos hecho ahí lograron ver cómo ha crecido muy rápido las ventajas que tiene pues hacer estos rescates ya que son enjambres que están adaptados muy bien al ambiente tienen muy buenas características productivas y cuando uno los pasa a estas colmenas tecnificadas su producción pues se ve muy bien reflejada entonces amigos gracias por ver el vídeo no olviden apoyarnos dándole like al vídeo suscribiéndose al canal entonces nos vemos en un próximo episodio entonces chao chao hasta luego listo